¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su canal favorito de terror Y si no, pues se va a volver poco a poco Pero bueno, el día de hoy como pueden ver tengo la puerta abierta Eso que ven aquí ya es el pasillo de la casa Casi nunca lo tengo así, pero bueno, ahí está Porque no hay nadie, estoy sola con Figaro Y Figaro como que quiere entrar y salir No le gusta estar encerrado, pero no le gusta que él esté afuera y yo esté adentro Así que bueno, vamos a mantenerlo así por hoy Pero bueno, el día de hoy les traigo una leyenda japonesa Que ataca solo a los hombres Así que si tú eres hombre, pues cuidado si ves esto Porque no te va a gustar Así que bueno, antes de comenzar Ya saben todo el rollo que les he hecho Realmente es que he querido hacer mis intros más cortas Así que lo voy a intentar esta vez Pero bueno, recuerden suscribirse y más importante Activar la campanita de notificaciones donde llegan todas Para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique Ok, si no, pues va a estar muy difícil Y luego vas a pensar que ya los abandoné Y que hace mucho que no subo videos Pero no, aquí sigo y aquí seguiré Así que bueno, ayúdenme con eso porfis Y aquí van a estar apareciendo mis redes sociales Tengo estas cuatro En las cuatro subo contenido Entonces pues les puede interesar Este, porque todo el contenido es paranormal En videos cortitos, pues subo videos cortos Y pues así Entonces bueno, les puede gustar Bueno, creo que 30 segundos menos Pero bueno, vamos a comenzar de una vez con este video Antes de que se me haga muy larga la intro Así que, adelante Ok, miren Hay una criatura Un fantasma más o menos Llamado Probablemente lo voy a pronunciar mal A pesar de que sí investigué un poco Cómo pronunciar esto Pero me daban como acento japonés tal Y acento americano tal Y ya no sé Entonces lo voy a pronunciar Si te acuerdas todo No se los voy a poner aquí Pero esta criatura Este ente se llama Ohaguru Betari No sé si lo estoy pronunciando mal Pero bueno Miren Allá en Japón Tienen una O tenían Una costumbre De pintarse los dientes de negro Porque esto representaba como su estatus de esposa Ok Entonces no era algo raro ver a algunas mujeres con los dientes pintados de negro O sea, así pero todos pintados de negro Era como de que Ok, soy esposa de alguien Pero esto es diferente Porque esta es una Una criatura Pues sí, como un ente Que aquí les voy a estar poniendo en imagen Que es algo parecido Si tú la ves en algún lado Va a tener así como Generalmente un kimono blanco Porque se supone Dice la leyenda Que esta es una mujer que nunca logró casarse Que evidentemente quería casarse con alguien Pero nunca logró casarse Entonces se quedó como con ese resentimiento De que nunca se casó Muchas personas dicen que cometió Automatación Y que por eso es que anda vagando su espíritu todavía Hay varias Pues variaciones O sea, existen variaciones Sobre lo que es la leyenda Pero el caso es que Esta Esta Mujer Fantasma Solo se les va a aparecer A los hombres Entonces Puede ser O a los hombres Que andan en caminos solos Ya por la noche O También Se ha dicho Que también se mete como A los cuartos de los hombres ¿No? O sea, ahí en su casa Pues de repente Como que se mete a sus cuartos Ahora Es una mujer Físicamente Muy agraciada O sea, de su cuerpo Es muy, muy agraciada Entonces Hace Esto hace pues Que los hombres La sigan ¿No? O sea, como para Ver su belleza O no sé O sea, aquí mencionan mucho Que los encandila Con su cuerpo Porque aparte tiene Movimientos muy femeninos Y así como muy Muy agraciados O sea, todo está bonito en ella Entonces Como está cubierta Cierta parte de la cara Con su kimono Pues tú no te das cuenta O sea, si es un hombre Es como de que Ah, ok O sea, me quiero acercar Como para conocerla Para verla mejor Y entonces Aquí viene lo interesante Cuando tú te le acercas A verla De cerca O sea, así ya Cara a cara Te vas a dar cuenta Se va a quitar El kimono Que trae en la cara Y va a revelar Que esta mujer No tiene ojos No tiene nariz Y que aparte La boca Aparte de que Tiene los dientes O sea, bueno Pues sí Toda la boca Color negro Tiene como colmillos ¿Saben? O sea, toda la boca De dientes Puntiagudos Y negros Entonces no es algo Pues que sea muy agradable Para ver Ella no busca Matarte No busca Lastimarte Ni nada de esto Lo que busca Es burlarse De los hombres O sea, así tal cual Porque realmente No hay muchas personas Bueno, muchos hombres Que hayan dicho Que la han visto Porque dicen Que les da mucha vergüenza Como admitir Que sí se dejaron llevar Como por la belleza De esta mujer Y que al final Los asustó Porque se dieron cuenta Que era Este Ohaguru Beitari Entonces por eso es que Si les pasa esto No lo dicen Se quedan callados Y así Pero hay En Japón Muchas Pues sí Muchas personas Que dicen que sí La han visto por ahí Pero los hombres Que sí se dejan llevar Por ella Les da vergüenza No lo dicen así Tal cual Ni qué pasó Ni cómo fue que se asustaron Ni nada Y bueno La leyenda Como les digo Dicen que es una mujer Poco atractiva O sea Pero de cuerpo Muy O sea Muy agraciada Y es por esto Como que no logró casarse Y otra versión Dice que era Vendedora De pintura Oscurecedora Es por eso Que también se le facilita Como que Pintarse los Los ¿Cómo se llama? Los dientes negros También suele Aparecerse Ya cuando Está oscureciendo En templos O santuarios Fuera de la ciudad Por lo mismo De que como No logró casarse Pues es por donde Anda rondando Básicamente Y esto De que se meta A los cuartos De los hombres Es más raro Pero también Ha pasado De que anda rondando Ahí por las habitaciones De las casas Entonces Como les digo Pues sí Tú ves una mujer Súper acuerpada Vistiendo este Kimono Súper bonito También Nupcial Pero pues Al acercarte Le vas a ver Lo que es En realidad Cuando Alguien se le acerca Como para ver Su rostro Se dice que Grita Guía G Y A Entonces se voltea Con este grito Y tú ves la cara Y escuchas el grito Entonces pues Te asustas El doble ¿Verdad? También dicen Que O sea Aparte de De que No tiene nariz Y ojos La cara Está toda Toda blanca Y queda la mitad Para abajo Pareciera que Se parte En dos O sea De la boca Tan grande Que tienen Ya ven que Hay otra leyenda Donde está la boca Hasta acá Pues más o menos Así Entonces si la abre Pues parece como Que se le está Partiendo lo de la boca Para Pues sí Para caérselo Entonces tiene una Boca muy grande Muy fea Llena de Dientes puntiagudos Y negros Entonces pues Les digo No No es algo Como que Muy agradable De ver Y es por esto Que también Los hombres pues no dicen Ay que me dejé llevar Por una mujer Que vi así Súper acuerpada Y me la acerqué Y pues me asustó O sea Eso no No lo dicen Entonces Si ustedes ven A Esta persona Con un kimono blanco Porque en algunas imágenes La retratan Con un kimono blanco Y en otras Con kimono Sí como de Pues sí Como de más colores Pero siempre tiene Como semi Tapada Más o menos La cara Hasta O sea Que sí Se puede disimular Un poco Como que los ojos Y la nariz ¿Verdad? O sea No se le ven así Tal cual Pero pues Esta es una leyenda Famosa Les digo Allá en En Japón Y Pues sí Muchos caen Pero les digo Como les da vergüenza No hay mucho De qué es lo que te hace O sea No busca lastimarte No busca matarte Como en otras leyendas Simplemente como Asustarte Y Aparecersele a las personas Y ya Pero No dicen mucho De Ok Qué es lo que hizo O sea Aparte de que Me gritó Me correteó O algo por el estilo No Eso sí No dicen Porque no hay muchos testigos Que quieran decir Pues qué pasó Pero sí Hay muchas imágenes Como las retratan En algunas más horribles Que otras Pero definitivamente Creo que sí Asustaría ¿No? O sea Si te encuentras A una persona Y tú la sigues Como para Uh A ver Qué tal Te ves muy guapa Y de repente Te das cuenta Que no tiene ojos Y no tiene nariz Y solamente tiene una boca enorme Que parece que se le va a partir La cara en dos Y eso está lleno de Dientes Punteagudos Y pintados de negro Pues seguramente Tú también te asustarías Y sobre todo Porque es en la noche Pero bueno Fantasmitas Esto ha sido La historia De el día de hoy Recuerden revisar Videos pasados Porque subí Dos Este es el tercero De esta semana No sé cuántos Voy a ver esta semana Pero este es el tercero Así que pueden checar Videos anteriores O seguirme en mi Instagram Porque ahí les aviso Cada que subo video Así que bueno Pues ahí se los dejo Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente video Este Recuerden Les digo Activar las notificaciones Y Pues eso es todo Lo que Les voy a contar El día de hoy Les mando muchos besos Y nos vemos Al siguiente Bye Chau 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 Chau